Aquí, 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 siéntate, echate, despacito, despacito a la cabeza, no te vayas a golpear, ahí estás, ahí estás, llegaste, sano y salvo, polito, gracias, gracias por traerme aquí, sano y salvo, ya, 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 descansa, 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 polito. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuánto factura el león de la cumbia? Vas, 50 lucas por show, te estás forrando, león, y por lo visto tú también, polito, ya me imagino mi tajada cuando sea la voz principal de la orquesta. Me olvidé de la cámara de seguridad, a ver, ya sé, voy a buscar el número de un taxi en internet para irme a mi casa, y si me preguntan por qué no usé la app, les diré que me quedé sin batería en el celular, ya está. Hola, ¿qué tal? Quería saber si me podía enviar un taxi, por favor. Sí, sí, le doy la dirección. Cabeza. Ay, pero no he tomado tanto para terminar así. ¿Simón? 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 Seis de la tarde. ¿Pero qué hago acá? ¿Simón? Maso, qué feo me lo he pegado. ¿Qué hace, Simón? Pero, ¿para qué Simón entra a mi computadora? ¿Qué? ¿Aló? ¿Simón? Aló, Polito, hermano. ¿Cómo estás? ¿Ya estás mejor o sí dejo resaca? Sí, sí, yo me siento mejor, gracias por traerme a la oficina. Creo que se nos pasó la mano, pero bueno, de vez en cuando no pasa nada, ¿no? Oye, hicimos una pregunta. ¿Tú abriste mi computadora cuando me dejaste? Sí, la abrí, obviamente. Obviamente. ¿Y por qué la abriste? Ah, Polito, perdón que no te avisé, no te dejé una nota o algo. Lo que pasa es que me quedé sin batería en el celular, entonces tenía que llamar a un taxi. Como el celular estaba muerto, entonces busqué en una página web en tu laptop. Si quieres, puedes revisar el historial. Ahí debe estar la página que busqué. Ay, sí. Sí, sí, Simón. Yo te creo, discúlpame por siquiera preguntar. Es que vi en las cámaras de seguridad que... Nada, olvídalo, Simón. Nada, olvídalo, Simón.